¡Suscríbete! Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo, como no, hablando del tema más importante ahora mismo de nuestro querido Barcelona y es la última hora del fichaje de Ousmane Dembélé por el Paris Saint Germain Si pensáis que ya lo habíais escuchado todo pues estáis muy equivocados Dembélé acusa al Barcelona o echa la culpa al Barcelona y al club de su marcha al Paris Saint Germain ¡Vais a flipar! ¡Vamos a por ello! Ousmane Dembélé contra el entorno del Barça De mí no se ríe nadie Dembélé a Xavi Quería seguir, pero en un ambiente sano El jugador francés explicó al entrenador que el problema de su continuidad estaba en el entorno que ya le puso a los pies de los caballos en su última renovación Ousmane Dembélé se marcha del Barcelona con la sensación de que desde el club había más de una persona haciéndole la cama Así se lo dejó caer el propio jugador al entrenador Xavi Hernández durante la reunión que mantuvo con el técnico Yo quiero seguir aquí y ganar títulos O sea, flipaos en la falsedad de este tío ¡Qué falso es! Pero en un ambiente sano le llegó a asegurar el internacional al entrenador señalando claramente al club y al entorno pero sin decir ni apuntar nombres De hecho, el propio Xavi reconoció públicamente en la entrevista que concedió a un famoso medio catalán después del partido contra Milán que Ousmane le había ofrecido sus argumentos pero sin concretar mucho Donde Ousmane Dembélé se abrió más fue dentro del vestuario cuando expresó a un compañero sus reticencias de seguir en un club donde hay gente siempre echándome mierda y mucho menos esperar a que me corten la cabeza llegando a asegurar que de mí no se ríe nadie Dembélé recordaba sin duda el episodio de cuando le dejaron en la grada contra el criterio del técnico porque no quería renovar y no quiso exponerse a una nueva situación de este tipo o sea, claro llevaba 5 años lesionado y vino su agente Sisoko y pedía 30 millones al año para que renueve o sea, que que encima nos toman nos toman de tontos no de lo siguiente o al menos lo han intentado con la puerta o sea pensaban que era Bartu B a Xavi le subrayó por activa y por pasiva que en su decisión no priorizaba el dinero tururú 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 eso lo digo yo pese a que la oferta del PSG casi triplica sus actuales o monumentos sino la falta de confianza de los responsables del club eso sí agradeció el trato recibido por parte del entrenador siempre inmejorable que además apostó por él en los peores momentos de su carrera cuando todos me daban por muerto cómo no cómo no te va a dar por muerto Dembélé si llevas cinco años y medio de seis lesionados por la mala vida que llevabas por la falta de profesionalidad tuya en fin en cualquier caso los argumentos del francés no convencieron a Xavi que salió de la cumbre muy desilusionado con el delantero ni tan siquiera la comparación de cómo se marchó Neymar fue suficiente argumento para echar atrás una decisión que hacía tiempo que venía meditando claro porque llevaba un año y medio negociando con el PSG a espaldas del Barcelona eso sí el técnico aprovechó para desmentirle categóricamente los rumores que apuntaban que había sido ofrecido al PSG hace un mes como posible alternativa de Terueke con Kylian Mbappé pese a todo Dembélé se mantuvo firme en su deseo de abandonar el club recurriendo al pacto privado que firmó con la entidad el verano pasado en el Barcelona le instaron a perdonar parte del dinero que le correspondía como signo de buena voluntad y que finalmente deja al equipo colgado a falta de 15 días para empezar la competición normal pero tanto el jugador como su agente no están dispuestos a perdonar un euro de ahí que ahora el Barcelona se haya sacado de la manga una cláusula por la que Ousmane no habría cumplido con todos los objetivos lo que afectaría directamente al porcentaje a recibir en la cláusula de salida o sea encima está acusando al Barcelona ahora mismo falsamente de sacar de la manga los objetivos que no ha cumplido es que nunca ha cumplido ningún objetivo desde que llegó al Barcelona como va a cumplir algún objetivo si lleva si en 6 años ha jugado 3 meses o sea eso claro no lo siguiente esta es la cara que se me queda ahora mismo al escuchar esta mierda salir de la boca de Dembélé os voy a decir una cosa Dembélé tú y tu agente Sisoko sois unos auténticos sinvergüenzas y unos auténticos jetas ahí lo dejo y referente a esa gente que dice que todos sus jugadores juegan por dinero que es normal que Dembélé se vaya al PSG si va a cobrar el triple pues sabéis la última noticia que acaba de publicar un medio parecido muy importante y cercano al PSG que Pedri acaba de rechazar una oferta del PSG prácticamente que triplicaba lo que está cobrando ahora mismo con el Barcelona es más el PSG estaba dispuesto a pagar por él en este mismo mes de julio 150 millones de euros el Barça rechazó esa oferta de 150 kilos y Pedri rechazó al PSG con una ficha que prácticamente triplicaba lo que está cobrando ahora mismo el Barcelona eso es amar el escudo y ser un barcelonista como la copa de un pino ole ole y ole por Pedri y ahora vamos al tema principal de hoy atención a esta noticia bomba de última hora una fuente parisina muy importante y cercana al PSG acaba de informar que el Barcelona estaría dispuesto a aceptar la última oferta del PSG que es la siguiente Neymar Junior cedido al Barça por un año con opción de compra a cambio a cambio de Ousmane Dembélé la misma fuente asegura que el crack brasileño que jugó un partidazo el último amistoso del PSG con golazo incluido estaría dispuesto a rebajar su ficha para volver a su casa al Barcelona en este mismo verano y la misma fuente va a más afirma que Neymar habría firmado ya sucesión con el Barça a mí me parece una operación fantástica creo que Neymar está recuperando su nivel y sería brutal tenerlo de vuelta para la próxima temporada sobre todo en competiciones tan exigentes como la Champions League esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos